Oigan, y también nos encontramos, y cambiando abruptamente de tema, con la señora Carmen Campuzano, ¿no? Nos encontramos con Carmen Campuzano, que ya está harta de que le pregunten por don Andrés García. Acuérdense que ellos tuvieron su arrumaco, su amorazo y todo, que de hecho, cuando a la señora Carmen Campuzano un día que se hizo muy... En ese momento no había redes sociales, los programas de televisión las sacaron un día de aquella casa tan famosa don Andrés García llamada El Castillo, allá por el desierto de Los Liones, aquí en el sur de la Ciudad de México, donde muy mal con el tema de las adicciones a mi Carmen Campuzano. Este, y ellos tuvieron una relación fuerte, pero imagínate, con el carácter de don Andrés García y con el temperamento de Carmen Campuzano, pues era dinamita por eso. Pero dicen que las reconciliaciones eran, uy, bueno, que valía la pena la pelea, que valía la pena la chongada y la peleada, porque en la reconciliación, bueno, que todo se daba bien bonito. Entonces ya no quiere que le pregunten por don Andrés García, porque ya ven que quieren sacar la bioserie de Andrés García. Y además, fíjense, para que van que yo, bueno, al menos hay alguien que piensa como yo, que yo critico mucho que don Julio César Chávez salga públicamente a hablar de las adicciones de todos. Don Julio César Chávez yo lo respeto por dos cosas. La primera, porque es nuestro campeón de box, y eso nadie se lo quita, es un tipazo. Y número dos, porque logró salir de las drogas y de los vicios y ha apoyado con sus clínicas a mucha gente famosa y no famosa. Eso se lo aplaudo bastante. Pero lo que sí le puedo criticar es que al final del día le critico que salga hablando de las adicciones, por ejemplo, de su hijo, de Pablo Montero, de Rafael Amaya, como temas que deben de quedar tan anónimos y que no los debe de estar compartiendo en redes sociales. Eso sí se lo he criticado. Y Carmen Campuzano le pone en su lugar y también le dice lo mismo. Si no entro es porque me tuvieron miedo. De plano. Le tienen miedo a la Campuz. Oye, ¿quieres que harías un buen match con los que ya están confirmados, como es con el Staley, con el hijo de Nurka, con Raquel Vigorra? ¿Con quién crees que te llevarías un poquito más para dentro? Pues Nurka me cae súper bien, Raquel Vigorra también, el hijo de Juan Osorio, pues es un encanto. Así que haríamos buen match con todos. Con Paul también, ¿no? Sí, Paul es sensacional, me ha tocado trabajar con él en alguno de sus programas, así que, habiendo buena sinergia, pues todo fluye favorablemente, muchachos. Oye, Carmen, ¿qué significa para ti que al parecer los restos del señor Andrés García serán... Ay, no me aprecio. De veras. Oye, Carmen, pero lo que son hechos que van a hacer la bioserie. Si te piden autorización, ¿qué vas a aparecer? No me interesa. Oye, Carmen, ¿qué opinas del hijo de Julio César Chávez que es mi hija recayó? ¿Qué le consejarías tú? Sé que su hijo recayó, pero hay mucho que trabajar con él. Estoy totalmente convencida que Julio, yo lo quiero mucho, sé que tiene una clínica muy exitosa, pero él no es el indicado, porque cuando hay parentesco, es muy difícil y además no es ético trabajar en las cuestiones adictivas con una familia. No sé, perdón. De hecho, Carmen, si tú le decís que valga la pena en estos momentos. ¿Cuál es el mejor consejo? Que se involucre la familia en ciudad. Ético, trabajar en las cuestiones adictivas con una familia. No sé, perdón. De hecho, Carmen, si tú le decís que valga la pena en estos momentos. ¿Cuál es el mejor consejo? Que se involucre la familia, él como padre, su esposa, y que trabajen en conjunto, porque hay que trabajar mucho con cosas desde su infancia. Julio Junior. De hecho, Julio César te ayudó a ti muchísimo en un momento, en los momentos de crisis. Sí, Julio y Jorge Kawachi, mi gran amigo, sí, que siempre lo recuerdo con mucho cariño. Y bueno, ¿visitarías? Él siempre con mucha buena disposición, siempre. ¿Visitarías a su hijo, a Cunocesa, para apoyarlo y tratar de vertir en él parte de tu experiencia? Con todo el gusto del mundo, sí se me comparte hacerlo, porque yo sí, sí, decía que he pasado muchos años estudiando y trabajando con esta problemática, con esta enfermedad, sí, con buenos resultados, y también con mucha ética y mucha discreción de mis pacientes. ¿Osted te aprendieras a ser su consejera de Junior? Sí, pudiera ser, ¿por qué no? Muchas gracias, con mucho cariño, con mucho, mucho amor, mucho respeto. Claro que, muchas gracias, cariño. Y les voy a pedir, ya no me pregunten por Andrés García. Nada más de la bioserie. De la bioserie. Nada, nada. ¿Por qué vas a salir en esa serie? Bueno, estamos viendo a Carmen Campuzano, que le doy toda la razón del mundo, le doy toda la razón. Creo que Julio S. Chávez tiene que limitarse a contar cosas que no debe. O sea, él no debe. Ese día que habló de Pablo Montero, yo dije, qué poca abuela, ese señor no tiene por qué. Si Pablo Montero no ha aceptado nada, si Pablo Montero no ha, no, 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 a lo mejor, a pesar de que hayamos visto que, que sí le ha regado mucho y no ha tocado para él un fondo, él no puede ponerse a decir, sí, Pablo Montero tiene un chorro de bronca, sí, es un chorro de bronca, no debe estar diciendo esas cosas, no debe estar hablando de su propio hijo. Que yo pienso que don Julio César Chávez, híjole, perdón por lo que voy a decir, pero ha sido tan estricto y tan duro con su hijo, que creo que una vez, por eso también el muchacho acaba así, siempre esa rivalidad con su padre, porque creo que el señor le exigía tanto, don Julio César le exigía tanto, que el otro, pues, cómo llegar, o sea, porque muchos anhelan como, cómo se llama, cómo se puede decir la palabra, quieren llenar las expectativas de los papás, pero mira, a todos los hijos se los digo, tú no, ni siquiera de tus papás tienes que venir a llenar las expectativas, tú tienes que ser feliz y ser feliz tú y llenar tus expectativas de vida tuyas. Ya, si tus papás ya se sienten orgullosos de ti, de paso, ah, pues, qué padre, pero no es tu finalidad de vida venir a complacer a tus papás ni a nadie, es, tú haz tu felicidad, mientras no hagas daño a terceros, tú haz lo que a ti te plazca. Entonces, al final del día, creo que por eso el hijo de Julio César Chávez está tan, tan enojado con su papá, porque siempre lo, lo, lo exigió mucho. ¿Qué digo? También por otra parte, el don Julio César, pues, es un hombre que buscó siempre la excelencia. No sé, o sea, hay una desbaratuja ahí, pero creo que con el tema de adicciones, el don Julio César Chávez no debe de pasarse, este, andar hablando lo que no debe, que hable de él, si quiere, pero de otras personas no. Y Carmen, creo que es una, es un claro ejemplo de que se puede salir y estar bien. La vemos linda, la vemos sobria, la vemos guapa, y me da mucho gusto de Carmen Capuzano. Dice por acá, este, ¿quién anda por acá? La tía Chayo Oficial. Ah, gracias a ti, tía Chayo Oficial. Ahí, por favor, vean, vayamos a ver la obra, porque está increíble, pero ahí me han dicho que está muy buena. Dice, qué bien responde el señor, todo un caballero, que la prenda a Duincas. Exactamente. Ginny Mayer Najera, salúdame como la tía. O sea, te faltó ponerte ahora infante, porque ya ves que el otro va a salir del documental, entonces anda por eso de barbero, porque pobrecito, ahí un compañero como, ya está haciendo inventas, ya me dijeron que ni siquiera lo invitaron a la casa de los famosos, ya me dijeron que fue puro show de él, ay pobrecito, eso ya está bien feo. Salúdame como la tía Lisa, este, te voy a decir una cosa, mi querida Ginny Mayer Hoffman, o como te digas, este caso está muy manoseado, y sí creo, mi amor, que aquí las pruebas son lo importante. Así que, música de retención. Ahora vamos a ir con las pruebas que dicen que este señor, que se llama Héctor Parra, porque hay que luego se lo olvidar los nombres de Lisa y Luis, este señor Héctor Parra, que fue el que estuvo haciéndola por ahí, no la hizo muy bien. Felipe Castro, salúdame, detente, detente, Felipe, voy a salir en el documental, y quiero mi crédito. ¿Qué dice por acá? Este, la hija de Nicole Chávez le gusta fumar, maribuña me parece, a mí le gusta fumar, no dice por acá.